Voy mirando el cielo celeste y blanco y me ciega el sol Las calles apedradas y el pueblo sale Juntos en la plaza se preguntan qué va a pasar En esa casita blanca, en esa casita blanca En esa casita blanca de San Miguel de Tucumán Se escucha el rumor que hoy seremos libres de la corona Se escucha que hoy nacerá la libertad Reunidos están adentro los que hoy se juntan a firmar Nuestra independencia, nuestra independencia Para que juntos gritemos libertad Gritamos libertad Libres como el sol Libres como el mar Libres como el mar Libres como un ave que se echó a volar Hace ya doscientos años que hicimos el sueño realidad Orgulloso estoy en decir, soy argentino Caímos, no levantamos, igual seguimos junto al final Unidos como hermanos, unidos somos el pueblo Que juntos hemos gritando libertad Gritamos libertad Libres como el sol Libres como el mar Gritamos libertad Libres como el sol Libres como el mar Libres como el mar Libres y argentinos hasta el final Libres como el mar 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 Libres como el mar